La manifestación que llevaremos a cabo el próximo sábado 10 de agosto en el marco de la Semana Grande de Donostia bajo el lema Góragoas Euskal Republicarans Seguimos creciendo y avanzando hacia la República Vasca La manifestación partirá a las 5 de la tarde desde el Buen Pastor y animamos a toda la ciudadanía que quiere vivir en una República Vasca independiente basada en la igualdad que participe en ella Y es que las personas que conformamos la comunidad amplia de H. Bildu seguimos, no olvidamos nuestras reivindicaciones en época estival y en época de fiestas Hemos dicho que creemos en una Euskal Herria libre basada en la igualdad, en una República libre y soberana y en eso estamos trabajando diariamente cada persona en su ámbito Para ello tenemos motivos para estar optimistas porque creemos que estamos consiguiendo ese objetivo El camino está por recorrer pero las tendencias de los últimos meses nos demuestran que cada mes el objetivo está más cerca Las elecciones de forales y municipales han demostrado que la izquierda soberanista cada vez está más fuerte Hemos obtenido los mejores resultados de los últimos años Y en las elecciones españolas también, junto al entente que hemos formado con ERC hemos conseguido ser determinantes Cada día somos más las personas que estamos trabajando en pro de una República soberana vasca Y todo esto está sucediendo en un contexto histórico determinante Y es que el Estado español, los cimientos del Estado español están cada día más débiles Hace ya casi dos años quedó claro, cuando se llevó a cabo el referéndum catalán que el Estado español está débil y la única respuesta que tiene para los independentistas es represión Y los primeros en darse cuenta de la debilidad del Estado español ha sido la derecha, ultraderecha española Se han quitado todas las máscaras y nos han dicho bien claro que lo único que quieren es una España única y unida Nosotros ya dijimos que nosotros haremos todo lo que está en nuestra mano para parar la ultraderecha española Haremos todo lo que está en nuestras manos para que el trifachito formado por PP, Ciudadanos y Vox no avance en las instituciones vascas Y así lo hemos hecho Así lo hemos hecho en los últimos días en Nafarroa Y así lo hicimos la semana pasada en el Congreso español Porque nosotros hacemos lo que decimos Y decimos lo que hacemos Volvemos a repetir Si está en manos de H. Bildu La ultraderecha española no tendrá ningún poder en las instituciones Y no es casualidad que la izquierda soberanista esté avanzando No es casualidad que hayamos conseguido parar a la ultraderecha española Y no es casualidad que los valores políticos y sociales que estamos defendiendo durante los últimos años estén cada vez más enraizados en nuestra sociedad Todo ello es fruto del trabajo que llevamos realizando durante años miles de personas Ya lo hemos dicho Estamos buscando Nuestro objetivo es la República Vasca Y cada vez somos más los que estamos avanzando hacia esa República El próximo sábado A partir de las 5 de la tarde En la manifestación que vamos a realizar Tenemos una gran oportunidad para demostrarlo ¡Gracias! ¡Gracias!